Mercedes Mercedes la que mi alma consuela sin cesar Que siempre me ha querido con fervida pasión Que solo por mi vive, que siempre me querrá Con todo lo que siente su amante corazón Mercedes la que mi alma consuela sin cesar Que siempre me ha querido con fervida pasión Que solo por mi vive, que siempre me querrá Con todo lo que siente su amante corazón Por ella canto y lloro, por ella siento amor Por ti, Mercedes querida, se extingue mi dolor No me desprecies nunca, pegaso de mi vida Para vivir tranquilos, queriéndonos los dos Por ella canto y lloro Yo por ella siento amor Por ti, Mercedes querida Se extingue mi dolor No me desprecies nunca, pegaso de mi vida Para vivir tranquilos, queriéndonos los dos No me desprecies nunca, pegaso de mi vida No me desprecies nunca, pegaso de mi vida